Muchas gracias, señora presidenta. Con carácter previo, hace tan solo unos minutos ha comparecido en el Parlamento Vasco la portavoz de EH Bildu, con la finalidad de elogiar públicamente el paso simbólico, y cito literalmente, dado por el presidente Pedro Sánchez, al agradecer públicamente el suicidio de Letarra en una prisión. Quiero, en este momento, como portavoz del Grupo Parlamentario, y al igual que han hecho, señora presidenta, todos y cada uno de los portavoces que han precedido en el uso de la palabra, trasladar el total apoyo del Grupo Parlamentario Vox a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se sienten profundamente traicionadas y que están absolutamente, alineados con una posición que es la que expresó la primera ministra Margaret Thatcher en 1981, con ocasión del suicidio del terrorista de Lira. Mr. Sánchez era un terrorista, él eligió quitarse la vida. Fue una elección que su organización no dio a sus víctimas. Esa es la posición de Vox, esa es la posición de su portavoz y del resto de miembros en esta comisión de Inglaterra. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Gracias. Gracias. Gracias.